Una persona puede llenar ese vacío que solamente la presencia de Dios llena en el corazón y se manifiesta cuando lo agarramos, cuando lo agarramos, así que la alabanza de Dios produce gozo, produce la joya. Las personas que van a nuestras reuniones, llegan serios, llegan apenadas, que no me quedan aquí, pero cuando empiezan a orar, cuando empiezan a orar, y escuchan las alabanzas, y empiezan a hear, la música, nuestros cantantes, los hermanos los instrumentistas los instrumentistas so all the brothers are giving the clap to the Lord so the person who is very serious just start giving and then they're giving more and more and the person who is serious now it's happening amen amen